Ok, ok, muy buenas noches, buenas noches, amigos nuestros Si yo estamos bienvenidos a toda la gente de Aguatepeque, Giro, por supuesto Queremos decirles, queremos decirles que nosotros somos amigos de Chefe Musical Y estamos muy contentos por la más cordial invitación A mi compadre Don Faustino Cano, por supuesto, es el último en especial A toda la familia Cano, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación Y que se escuchen esos aplausos de nuestra Virgencita de la Santa Cecilia ¡Hey, hey, 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 hey! Bueno pues, queremos decirles que vamos a iniciar invitando a toda la gente que nos acompaña Por supuesto, para que pasen a bailar, se diviertan, se la pasa lo mejor Y en esta bonita ocasión, somos amigos de Chefe Musical Y de esta manera iniciamos, muy buenas noches, y eso dice ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!